Música Camina por las calles de cualquier ciudad Te sientes muy seguro con tu cabida Tu madre lo que hizo fue una muñequita Te crees más famosa que la bola de risa Muchos te voltean para verte a ti Que me la mami bien tenés un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Sí, 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 un maniquín El miedo se ha gastado, se teme muy bien Que a nadie se le ocurra a mí hablar de quién Si a nadie se lejos de la monarquista Porque la carajita que sofre de ahorita El mundo que crea se suele para ti Que me la mami bien tenés un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Un maniquín Sí, 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 un maniquín 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 Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Sí, 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 un maliquín Y yo digo, bueno, no sabes ni hablar Sacando tu cerebro te deja pensar Si buscas cabalos no sabes que hacer O que te dejo todito para enloquecer Te buscas dos viejitos igualitos a ti Que vengas a mí y tenés un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Sí, 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 un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Un maliquín Sí, 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 un maliquín